en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Caí rendida y ahora te tengo, mi amor. Te busqué de día, te encontré de noche, bailando, sonriendo, mi amor. Quiero verte vivir este día conmigo y mañana pasado también. El futuro es hoy. Esperen, esperen que estamos con... Ahora, ahora, sí, ahora sí. ¿Cómo andan? No escuché. Díganme, cuéntenme. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Vamos a tener un hermoso programa. Bueno, me alegro. Les cuento simplemente que hoy Ana Julia Gavilán no está con nosotros, con aviso, así que está justificado. Y bueno, tenemos a Fede Politi en la producción y a Gerardo Subirana acá en los controles. Bueno, ya tenemos conectado a Daniel Uribe, quien va a ser nuestro entrevistado el día de la fecha, CEO y cofundador de Genobank. ¿Es así, Daniel? Sí, Javier. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Gracias a Diego, Alfredo, a todo tu auditorio por tenerme aquí el día de hoy. Muy contento. Bueno, un placer, un placer. Diego, te concedo la palabra para que comiences con este ping-pong. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, Daniel, llegó el día. Hoy sí, hoy estamos conectados. Tu agenda es muy cargada, así que más que justificativo, es el honor y el placer nuestro de tenerte como invitado para que nos cuentes cuál es el increíble proyecto que están desarrollando, altamente disruptivo, como es el startup de Genobank. Pero mi pregunta de inicio dispara desde una frase que en algún reportaje vos marcaste y dentro de nuestros estudios e investigaciones sobre blockchain, donde el ADN es la blockchain de la naturaleza. Es correcto, estimado Diego. No, pues muchas gracias nuevamente por tenerme aquí. Esa frase al final del día creo que surgió de un debate donde decíamos junto a abogados, a mí me toca estar de la mano de muchos abogados y abogadas muy exitosos en la parte tanto de propiedad intelectual como de privacidad de datos, etc. Y entonces yo explicaba por qué la necesidad inclusive, digamos, anterior a los seres humanos del guardar información para que las siguientes generaciones pudieran usufructuar de ella. Y ahí hablamos del ADN en sí mismo, del ADN, donde pues en una sobresimplificación, pues la naturaleza ha estado guardando lo que sirve de lo que no sirve, y así es como las especies, de acuerdo quizá a la teoría evolutiva de Darwin, pues hemos ido de alguna forma avanzando. Y además, pues se puede consultar hacia atrás, se pueden consultar las transacciones anteriores. Y en ese sentido, pues es muy parecida blockchain a la estructura más bien del ADN. O sea, yo creo que no sé sinceramente si sus creadores, o en este caso Satoshi Nakamoto, se haya inspirado en el ADN, pero al menos pues sí encontramos estas similitudes. Y en el caso concreto de ustedes, del proyecto GenomaBank, ¿cómo se relaciona entonces, de alguna manera, el blockchain con la biología y concretamente con el ADN? Y quizás nos puedes dar un pantallazo de qué es GenomaBank. No, muchísimas gracias. Gracias. El objetivo principal de GenomaBank nace desde una necesidad personal, porque en 2017, uno de mis hijos, pues es diagnosticado con una enfermedad rara de la sangre. La enfermedad rara de la sangre, 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 la enfermedad rara de la sangre. Hay mecanismos para diagnosticarla, pero hasta el momento no hay un tratamiento o una cura, digamos, muy específica. Se tiene una esperanza alta en que los tratamientos genómicos o los tratamientos donde se pueden corregir los genes, porque al final esto es a través de una mutación o se deriva de una mutación en su ADN, en su cromosoma 17. Y es lo que provoca la patología, ¿no? La enfermedad. Entonces, cuando empieza este proyecto en mi mente, yo ya estaba en blockchain. Yo tengo el gusto de trabajar en blockchain desde el 2014. Entonces ya tenía yo tres años trabajando con blockchain y dije, bueno, debe haber, debe hacer sentido de forma, digamos, superficial que yo pueda tener una wallet criptográfica que me ayude a resguardar mis datos o los datos de la familia de una forma independiente o de una forma soberana, ¿no? Y entonces así comenzó la idea. La verdad es que ya cuando concretamos el proyecto que fue hasta el 2019, lo hicimos porque William Entryken o William Entryken, dependiendo de cómo se pronuncia su apellido, es un joven muy talentoso que vive en Filadelfia y él es el autor del primer contrato inteligente de mayor penetración en el mundo de blockchain, que es el ERC-721. Y este ERC-721, pues, es el estándar de los NFTs o de los NFTs o de los tokens no fungibles que hoy día, pues, han proliferado por todo el mundo. William y yo tuvimos muchos talleres, este, de, de, vamos, personales entre él y yo. Y la pregunta era, ¿cuál es el mejor o la mejor aproximación de utilizar blockchain para el resguardo, para el registro y un mejor manejo del genoma humano? Entonces, dicho esto, ya para acabar, porque ya me extendí un poquito, lo que nos dimos cuenta primero es que lo más valioso del genoma humano cuando es digitalizado es el consentimiento de uso de la información. Porque los investigadores e investigadoras del mundo no pueden trabajar, estrictamente hablando, sin el consentimiento. Entonces, ya para cerrar tu pregunta en una sola frase, Genobank hoy día es un registro público de la propiedad genómica descentralizada. Es decir, registramos tus datos genómicos y le añadimos una funcionalidad que es un gobierno de datos descentralizados para que los dueños puedan emitir tokens de consentimiento o un consentimiento tokenizado que es revocable solo por el donador o el que tiene la patria potestad de esos archivos o esos activos biológicos digitales, como ahora le llamamos. Porque no nada más puede ser tu genoma, puede ser tu exoma o puede ser tu microbioma. En fin, hay muchas ahora expresiones biológicas de nuestro cuerpo que al ser digitalizados pues componen nuestro expediente, pueden ser que nos compongan nuestro expediente clínico. Bueno, en resumen, eso somos, ¿no? O sea, Genobank es un registro público de la propiedad biológica digital que te permite emitir consentimientos de acceso o de uso tokenizados principalmente para investigación. Y te hago una pregunta, Daniel, para terminar de comprender bien. Este registro público, más allá de que se va a tokenizar el consentimiento, digamos, ¿cualquiera puede tener acceso público aún sin el token o es necesariamente que se facilite ese token o que se otorgue ese token para poder ingresar? Para que quede claro. Excelente pregunta, Javier. A ver, aquí hay tres actores. En esta relación hay tres actores. El primero es el donador, que es anónimo o pseudoanónimo, ¿no? Está debajo de una wallet. Es un código QR. Aquí tengo en mis manos un ejemplo. Entonces, yo soy el donador. Aquí tengo un tubo de saliva, ¿no? Que voy a utilizar para enviarlo a un laboratorio y lo puedo, de alguna forma, enlazar o relacionar a mi wallet o mi monedero criptográfico, ¿no? Entonces, yo uso y mando mi muestra al laboratorio. El laboratorio es el segundo actor. El laboratorio también tiene una wallet. Tiene un NFT de laboratorio, o sea, se llama el Lab NFT, y es su identidad en el metaverso para poder recibir la muestra y poderla procesar, porque ellos también entran dentro del consentimiento del donador. Una vez procesada la muestra, extraída el ADN y digitalizado, ya que se convierte en un activo digital, el tercer actor es el recipiente de esa información, que en el caso más general, pues es un investigador o una investigadora, ¿no? Puede ser una universidad, puede ser una entidad comercial, etcétera. Entonces, en realidad, es el tercero que va a consumir estos datos o que los requiere para algún proceso en particular. Él también, o ella también, tiene una wallet y el consentimiento, de alguna forma, tiene que estar dirigido hacia los dos. El consentimiento es público, pero protege la identidad del donador. Y tanto el laboratorio como el investigador o investigadora, sí son entidades públicas que se pueden, o sea, que se tienen que reconocer como custodios de los datos. Entonces, normalmente es un investigador que tiene un perfil público, y el laboratorio, por ser una empresa, pues también tiene un perfil público. Entonces, no se vulneran sus derechos, digamos, a la privacidad, y los que se protegen, los derechos a la privacidad, es del donador, porque ese simplemente está representado por su dirección pública en la blockchain. No sé si esto contesta la pregunta, estimado Javier, pero sí, se requiere del token para poder acceder y para poder tener la licencia correspondiente de uso de los datos. O sea, que los datos están en la blockchain, pero, digamos, es anónimo hasta que alguien otorga el consentimiento, por decirlo así. Bueno, me faltó decir eso. No, los datos genómicos nunca están en la blockchain, porque al ser un dato sensible y personal, está, digamos, bajo el resguardo de las leyes, donde tienes el derecho al olvido. El donador tiene derecho al olvido. Y cuando se ponen en la blockchain, aparte de que sería muy caro, porque los genomas humanos digitalizados son datos muy amplios, o sea, estamos hablando de que un genoma humano con grado de calidad clínico puede llegar a medir 200 gigabytes de información. O sea, es muy grande. Muy grande. Sí, muy grande. Entonces, lo que se guarda es literalmente la licencia. Los datos se transmiten, como decimos, off-chain o fuera de la cadena, pero están referenciados en el blockchain. Entonces, sí, 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 lo que se registra es como el, digamos, el derecho al uso digital se transmite vía la blockchain. Si me pones un ejemplo muy rápido. Sí. Así ya funciona, por ejemplo, nuestras cajitas de streaming de películas, ¿no? Por ejemplo, el Apple Box o el Apple Home o el de Netflix o el de Amazon son cajitas que reciben el token de autorización cuando tú rentas una película, ¿no? Y entonces ya tienes el derecho a ver por un periodo de tiempo la película o el contenido que hayas comprado o rentado, ¿no? Lo que se transmite realmente, lo primero que se transmite es el token de acceso. Nada más que aquí este token es de la empresa hacia ti. Aquí es al revés. El token de acceso lo emite el individuo o la familia hacia la empresa o el tercero que quiere ver o consumir el contenido genómico de su cuerpo, ¿no? O de su familia. No sé si este ejemplo nos ayude un poquito más. Y la opción de que sea público es precisamente porque no es, o sea, el individuo no es una empresa. Entonces necesita como de el poder de la expresión pública para poder ejercer sus derechos de una forma mucho más económica, ¿no? Muy parecido a cuando uno tuitea y tiene una queja de una empresa, ¿no? O sea, el poder público, el exhibir públicamente que algo está mal es una fuerza, pues, grande, ¿no? Para el consumidor. Y aquí en este caso, pues, para el dueño de los datos estamos tratando de habilitar esa misma expresión. No sé si les hace sentido. Sí, perfecto, perfecto. Alfredo. Tengo una pregunta, tengo una consulta, Daniel. Por favor. Vos comenzaste diciendo de que esto surgió, tu inquietud, tu investigación, a raíz de una enfermedad de un hijo tuyo, bueno, sin involucrarnos en temas muy personales, una enfermedad de Glassman, creo que la llamaste. Es correcto. Y que eso un poco te movió a investigar, no sé, sobre la posibilidad de, no sé, reunir información, acumular información. Yo supongo, y esta es la parte que la supongo, y vos corregime, es para que en algún momento cuando se avance en ese, en la investigación de la cura, quizás, de esa enfermedad, bueno, se sepa que hay datos ya acumulados y que hay personas que necesitan esos datos también, o esos remedios a la enfermedad, o esas soluciones, porque, bueno, allí están a la espera. Entonces, una manera de compartir esa información es a través de Blockchain, una forma segura, que cuida los datos de las personas, que cuida los datos del laboratorio, pero que un tercero podría acceder a esa información. ¿Es así? ¿Es correcto lo que digo? Es completamente correcto, desde también nuestro punto de vista, Alfredo. Y es que hay un debate, si me permite rápidamente comentarlo, hay un debate mundial sobre el genoma humano. Entonces, hay una parte de investigadores donde dicen, el genoma humano es un bien público, ¿no? Entonces, desde sus argumentos, ellos dicen que nuestro genoma individual debería de ser publicado y podría ser, de alguna forma, un bien público para que cualquiera pudiera hacer investigación de él, ¿no? Si todos estuviéramos de acuerdo en eso, la verdad es que sería el sistema más sencillo de poder diseñar, porque sería simplemente replicarlo en una nube centralizada del proveedor que gusten, el proveedor favorito de nube computacional que quisieran, y ahí estaría, ¿no? Y todo el mundo podría consultarlo, y sería, digamos, el mundo feliz de la bioinformática, ¿no? O sea, la bioinformática es el área que se dedica a extraer valor de los datos biológicos, ¿no? Tanto humanos, plantas, animales, etc. Ese sería el caso, digamos, del mundo feliz. El problema es que tenemos en el mundo malos actores, ¿no? Como de costumbre, entonces necesitas un firewall, como le llamamos, o un cortafuegos, donde puedes, tienes que tener el filtro de quién sí y quién no. Entonces necesitas un sistema de credencialización. ¿Por qué? Porque también tienes muy contrapuestos contrapuestos a los intereses, por ejemplo, de empresas aseguradoras, por ejemplo, pues está la contraposición, digamos, de que yo comparta mis datos con una aseguradora sin un acuerdo, digamos, muy, muy particular, pues de que yo sea discriminado, ¿no? O gobiernos, o entidades religiosas, fanáticas, en fin, o sea, hay muchas personas que utilizan estos datos para discriminar, ¿no? Entonces, esto también es una condición humana y es donde nosotros decimos, oye, tenemos que tener un mecanismo para poder, de alguna forma, acercarnos lo más posible a la política del bien común, porque es verdad, esto es un bien que nos ha dado la naturaleza, sin embargo, sin vulnerar la dignidad individual de elegir si quiero participar o no y con quién, que es justamente la dignidad que nos otorga el consentimiento individual. Por eso es que la llave de acceso desde nuestra propuesta es justamente eso, es la expresión digital de mi consentimiento a través de una estructura que puede ser revocada y eso no quiere decir que se remueve la relación con el tercero o el custodio, es decir, ese token siempre va a quedar ahí porque la wallet de la investigadora o investigador siempre van a tener el token, pero vas a poder consultar el estado si está activo o está inactivo, si el consentimiento sigue válido o no. Y esto también, este, estimado Alfredo, que es otro tema que ahorita quisiera tocar, pero ahorita digamos que pasamos, digamos, de la conversación mundial a lo que está tratando de aportar blockchain y nosotros lo estamos tratando de bajar, digamos, al nivel de el uso de activos biológicos privados, ¿no? Como nosotros, porque nosotros, exacto. Daniel, tengo otra pregunta. Yo supongo que esto ya lo habrán desarrollado, lo habrán pensado bastante. No sé si hay médicos que colaboraron en todas estas ideas. Vos hablaste de William, no sé William qué formación tiene, incluso no sé tampoco exactamente qué formación tienes tú, pero yo estaba pensando en lo siguiente. En el sistema, viste, cuando es necesario, o se va abriendo un registro de donantes para trasplantes, si no podría quizás emplearse un mecanismo bastante similar o bastante parecido, en donde el donante siempre es anónimo, no se conoce su identidad, el que va a recibir el órgano también se mantiene con cierta reserva, y bueno, aparece allí una institución que será la que lleve a cabo ese trasplante que podrá ser anónima o podrá ser conocida, yo creo que eso no habría tanto problema. Pero lo veo como un tema bastante aplicable a, por ejemplo, este tipo de problemáticas de salud que se resuelven quizás de forma mucho más ágil, con un acceso más libre, y quizás un acceso no solo a nivel de los países, de las naciones, sino también un acceso a la información disponible o a los órganos, en este caso disponibles, de un país a otro, si bien los órganos tienen un tiempo de duración para ser utilizados muy corto, pero bueno, habría que buscar otras formas de preservarlo, pero se me ocurre que este mismo criterio o esta misma idea podría llegar a ser utilizada para otros fines. Pero volviendo a lo tuyo, me parece muy interesante, quizás hay que bajarlo un poco más al alcance del público, del gran público, porque yo creo que si quien está escuchando el programa en este momento debe tener una gran confusión, nosotros más o menos te venimos siguiendo, por ahí Diego puede hacer algún aporte que conoce muy bien toda la parte informática, el funcionamiento del blockchain. ¿No digo? Sí, no, quizás, la pregunta que le iba a hacer, a lo mejor para vincularlo con la parte, fuera de la parte tecnológica, por ahí con la parte jurídica, que tengo entendido que evalúan crear la Glassman DAO, que sería como el marco jurídico, por decirlo de alguna manera, que se le da a los proyectos bajo diferentes ecosistemas de blockchain. Por ahí puede ser más comprensible también el proyecto explicando ese fenómeno. Y te agrego otra parte, Daniel, que también podría servir como para hacerlo más, quizás entendible en general, es que ustedes también han hecho aplicaciones de su desarrollo como para validar certificados de detección o testeos de COVID también. Entonces, por ahí, se pueden entender quizás esa trazabilidad de los datos fuera de Genobank, pero bueno, en otras alternativas. No, muchas gracias a los dos. Alfredo, un breve comentario. Me disculpo porque no expliqué mi, digamos, mi contexto profesional. Yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y me dediqué por 15 años de mi vida al tema de instalaciones de servidores para grandes bancos, empresas de telecomunicaciones. Y tuve la oportunidad de ir en el 2014 justo al entrenamiento de Singularity University, la Universidad de la Singularidad, ahí en Silicon Valley. Y Peter Diamandis, que en aquel entonces era el vicepresidente de ingeniería de Google, nos explicó Bitcoin. O sea, digo, Bitcoin ya tenía desde el 2009, pero fue la primera vez que yo... Entonces, yo me dedicaba a instalar servidores del tamaño de un refrigerador de 3 millones de dólares y eso es lo que nosotros pensábamos en aquel entonces, que era tener cómputo seguro, ¿no? Que era centralizarlo en una computadora enorme de mucho valor. Cuando Peter nos dice no, lo ideal es tener una base de datos pequeña, pero descentralizada, con un mecanismo de consenso, de sincronía, para que seas más bien como un ejército de hormigas y no como un elefante que puedes derribar de un solo valor. Entonces, ahí también viene como mi primera experiencia. Luego, regresando, digamos, al tema de bajar la conversación, yo a veces, digo, en un símil particular, uso lo que todos conocemos todos los días que utilizamos el internet, que son las cookies o las galletas estas que tenemos tarde dando que si las aceptamos o no las aceptamos cuando visitamos una página. Bueno, estas tracking cookies o estas galletitas de rastreo no son otra cosa más que los vestigios de los tokens. Es en realidad un token que nosotros dejamos que se almacene en nuestro navegador de internet. aquí la gran diferencia es que nosotros como donadores le estamos dando las tracking cookies al investigador o investigadora. es una, es como de reversa una galleta o algo que yo le tengo que decir, es decir, oye, tú tienes que aceptar mis condiciones para poder acceder o consumir o procesar, digamos, mi información genética. Entonces, es un poquito la idea, ¿no? del empoderamiento que blockchain le quiere dar al usuario. Y por último, Diego, te agradecemos mucho si el, metiéndonos un poquito al tema de las DAOs, yo creo que en general lo que queremos en el mundo es una DAO liderada, DAO es una organización descentralizada de gobierno, lo que quisiéramos es se nos congeló Daniel, ¿no? ¿Perdón? Devolvió. Te habíamos perdido un segundito, no, estabas explicando lo que querían las DAOs. Exactamente, o sea, una DAO, como tú dices, puede existir la DAO de la Glansman, ¿no? Particularmente, o una un poquito más amplia podría ser la enfermedad de la sangre, ¿no? Porque la Glansman tiene, el fenómeno de la Glansman tiene, digamos, primos, ¿no? Por ejemplo, la hemofilia. Están relacionados y entonces se pueden, pero sí, efectivamente, los especialistas necesitarían datos muy contextuales y así es como adquieren mucho valor, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una base de datos de Alzheimer, por ejemplo, entonces la DAO de Alzheimer debería de existir, correcto. La DAO de COVID largo, ¿no? debería de existir y estar gobernada entre los investigadores o los líderes, digamos, de opinión científica y los pacientes o las personas, digamos, que son las dueñas de sus datos, pues proveer el consentimiento este, que le llamamos nosotros el staking de los datos. Aquí metemos un concepto nuevo que es el stake ¿no? O sea, yo, y no tiene que ver con el de la carne, el stake viene del verbo en inglés de es tener una posición de participación, o sea, es mi, cómo participo yo en una DAO, puedo participar poniendo criptomonedas, es el staking de los cryptocurrencies o es el staking de mis datos genómicos para investigador. Pero el staking tiene una particularidad que están, que se bloquean, es una especie de fideicomiso de datos que tiene obviamente un principio y un fin que mientras se cumplan de ambas partes, pues la DAO tiene que existir, ¿no? Y entonces se puede fondear hoy día, se puede fondear con datos y se puede fondear con criptomonedas y la gente puede participar y eso ciertamente es un futuro que hemos hablado en muchas ocasiones que tú has hablado en el programa anterior que yo también tuve el gusto de escuchar aunque ahora como espectador pero sí, efectivamente eso sería el futuro inmediato ideal, ¿no? Este, que pudiéramos tener, claro que nosotros estamos muy entusiasmados de poder participar y sobre todo de poder ofrecer la infraestructura que hemos desarrollado. Ya por último mencionar, Diego, lo que tú decías, tuvimos la oportunidad rápidamente de hacer los lab NFTs porque empezamos con los bio NFTs o los bio NFTs, ¿no? Que es la representación de las biomuestras, ¿no? Estos son los bio NFTs pero nos dimos cuenta que los laboratorios clínicos y genómicos necesitaban una identidad para poder firmar ya sea documentos o datos, ¿no? Los documentos podrían ser datos pero nosotros los clasificamos. Me refiero a los documentos como una hoja de resultados clínicos que es a lo que tú mencionabas hace ratito, Diego, que era los resultados de una prueba COVID que me daban el derecho a subirme un avión o a subirme al tren o a ir a mi trabajo, etcétera, Entonces, todos los resultados negativos nosotros los registramos en la blockchain porque al menos en México y en otros países de Latinoamérica se estaban falsificando, ¿no? o se siguen falsificando, no lo sé. Cuando empezamos el proyecto, al menos en México, uno de cada cinco documentos eran falsos, ¿no? El 20% de los documentos eran falsos. Entonces, los laboratorios pues tenían mermas porque a pesar de que ellos estaban legalmente operando, pues por cada prueba es una prueba que no entra a su tesorería y que está utilizando toda su propiedad intelectual y toda su marca. Y luego el siguiente fraude pues era hacia la aerolínea, ¿no? Porque si yo estoy utilizando un documento falso, pues estoy cometiéndole fraude a la aerolínea y le estoy cometiendo fraude al gobierno que me recibe, etcétera. Es una ruptura del estado de derecho completa. En cambio, así el laboratorio cuando inventamos el Lab NFT o el NFT de los laboratorios, pues hay trazabilidad con firmas criptográficas verificables en el blockchain, otra vez verificables en el notario público digital, si el documento es apócrifo o es real, ¿no? Y en ese sentido pues tuvimos afortunadamente mucha aceptación, trabajamos hoy día con 28 laboratorios y ya sobrepasamos los 350 mil documentos que provienen de una muestra de saliva o de suave bucal que se emite como papel. ¿Podría repetir los números que acabas de dar? Sí, claro que sí. 28 laboratorios se han conectado con nosotros y estamos sobrepasando por ahí en el número de 350 mil muestras. O sea, que esto ya tiene principio de ejecución, más que principio, ya está avanzando, digamos, ¿no? Afortunadamente, ahora, no estamos avanzando, digamos, con nuestro producto inicial, que era, digamos, la bóveda de datos genéticos porque no, no estamos ahí todavía, yo creo que estamos muy cerca de ya darle mucho más alcance a los datos genómicos, ¿no? Y esto tiene que ver por este otro aparatito que tengo aquí en mis manos, ¿no? Que es, pues, el primer secuenciador portátil del mundo, ¿no? Este secuenciador, obviamente, no es de nosotros, es de una empresa que se llama Oxford Nanopore, pero es, esto es un secuenciador de ADN completo, este, que me permite secuenciar mi ADN en mi casa, digamos, exactamente hablando, se requiere de un entrenamiento, obviamente, nada sencillo, este, pero si una persona totalmente ajena a un laboratorio como el servidor de ustedes pudo aprender, cualquier persona puede aprender. entonces, esto se está abaratando, hoy día sigue siendo caro, cuesta mil dólares, pero en los siguientes tres o cuatro años va a bajar a cien, cien dólares, entonces, ya te va a costar lo mismo ir con tu familia al cine, que secuenciar prácticamente tu genoma. Entonces, cuando eso suceda, muchos servicios se van a personalizar vía el genoma. ¿Cuál es el reto? Privacidad, control, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la cadena de custodia de esos datos. Y entonces, ahí es donde nosotros queremos aportar. Bueno, Daniel, estamos un poco excedidos, generalmente, de los tiempos que tenemos, pero bueno, la verdad que la temática es increíble, cuesta por ahí un poco entender, pero bueno, tanta complejidad, estamos hablando del genoma humano, o sea que es algo, de alguna manera, no es simple de traducir tanta complejidad, pero bueno, queda, me parece claro, como por ahí cuando habíamos arrancado la entrevista, marcando, bueno, que el ADN es la blockchain de la naturaleza, y de alguna manera creo que nos queda un poco más más seguro, pero destaco lo último que marcabas, que era el tema de, más allá de los desafíos o retos, la trazabilidad de los datos, ¿no? Porque de alguna manera, siendo recurrente, siempre estamos hablando de los datos, vos diferenciabas por ahí lo que era la persona, la parte de documentos, pero lo que son los datos, en este caso los datos humanos, pero bueno, me parece que es súper, súper sustancial, te agradecemos el tiempo, el espacio, y bueno, y celebramos vuestras iniciativas, y bueno, que sigan creciendo esos números y acá a total disposición. Gracias, Daniel. Al contrario, Diego, Alfredo, Javier, es un gusto estar con ustedes, les agradezco, perdón que nos hayamos excedido, pero bueno, es un tema que a mí me apasiona y sigo, y sigo, y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, Daniel, la verdad que es súper claro todo, y bueno, ahora nos vamos a una tanda y después seguimos con nuestro programa. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales, girá tu celular, en Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada Dos Ventos Te Pera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en Tik Tok arroba ecomedios 1220 Tenemos como meta sensibilizar en el proceso de la transición del pasado al futuro al tender un puente entre los diferentes estados del tiempo evolucionando hacia un futuro hoy. Bueno, seguimos con El futuro es hoy y ahora vamos a charlar un poquito de la actualidad nuestra de cada día. La verdad que tuvimos una semana súper complicada, compleja para todos los argentinos. La renuncia del Ministro Guzmán, Ministro de Economía el día sábado presentó un panorama complejo en lo que es la estabilidad cambiaria, económica, financiera. La semana que viene se van a conocer el porcentaje de inflación del último mes y bueno, todo eso sin lugar a dudas que recalienta el ámbito social, el ámbito político y la verdad que como primer consecuencia de eso estamos viendo los acercamientos entre que hacía 7 meses que nos hablaban el Presidente y la Vicepresidenta. lo cual es lógico, no sé, esperábamos cuestiones muy raras para este país pero bueno, de a poquito van sucediendo cosas que deberían ser normales. En el Senado se estaba por tratar el proyecto de ley para ampliar a 25 miembros la Corte Suprema, bueno, obviamente con todo este descalabro político que hay se suspendió con buen tino, más allá de que el proyecto sigue siendo una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza y menos para un país como la Argentina, algo totalmente fuera de agenda de los problemas de la gente sino que hacen a la impunidad de los políticos corruptos que nos gobernaron y que necesitan armar y los estamentos judiciales a su alcance. Pero bueno, una de las consecuencias y bueno, también tuvimos Alfredo muchas novedades judiciales esta semana, causas que avanzan, condenas a funcionarios políticos, a funcionarios públicos. A ver, por empezar, el día martes si mal no recuerdo, se condenó a Guillermo Moreno por el caso Papel Prensa, por una famosa asamblea de esa empresa del año 2010 a una condena de dos años de prisión, está bien, por un delito de amenazas, ni más ni menos, había llevado guantes de box, un casco, bueno, la verdad que una desproporción a la que nos tienen acostumbrados este tipo de personajes con alto vuelo dentro de la política o por lo menos lo tuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero bueno, el fiscal Marcelo Colombo había pedido dos años de prisión que fue lo que finalmente le terminaron imponiendo los jueces del Tribunal Oral Federal número 8 por mayoría porque una de las jueces creo que votó diferente, digamos, pero bueno, en principio registra esta nueva condena y además una inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis meses. Recordemos, está bien, que Guillermo Moreno ya tiene otra condena, está bien, o sea, lo cual le puede complicar un poco el panorama que ya hay una condena que había sido también a dos años y seis meses de prisión en el año 2017 y que fue confirmada por la Cámara de Casación por el famoso tema del cotillón de Clarín Miente que había sacado este funcionario con fondos del Estado y ahora está a la espera de la revisión de la Corte Suprema. ¿Serían acumulables, Andrés, estas dos penas si se confirman? Seguramente hay que ver si son penas de efectivo cumplimiento o no, pero en teoría serían a cumplir. hay que ver bien la letra chica pero sí, serían penas de efectivo cumplimiento pero bueno, entre que la Corte decida la vieja condena del 2017 que ya está confirmada por casación y analice o sea, ahora el 12 de julio va a salir los fundamentos o el fallo completo de esta nueva condena por ahora se dictó solo el veredicto y bueno, después tendrá una estancia de revisión por la Cámara de Casación después por la Corte Suprema así que bueno, todo va a llevar su tiempo pero sí, en principio debería ser de efectivo cumplimiento y también tiene una tercera causa que todavía está en trámite por el tema de la manipulación de los números del INDEC por parte de Guillermo Moreno así que bueno, un funcionario judicial que sin lugar a dudas tiene que dar seguir dando cuenta en la justicia por varios casos y muchos de ellos que nos interpelan a todos como sociedad por el manejo que este hombre ha tenido no solo con los fondos públicos sino con el abuso que ha hecho del cargo público maltratando empresarios maltratando personas recuerdo un caso de una despachante de aduana también y ni hablar de la manipulación de los números del INDEC que eso nos afecta a todos por supuesto lo lamentable quizás de todo esto es la cantidad o el tiempo que transcurre donde ya mucha gente está seguramente olvidada de estos hechos que fueron muy públicos en su momento que aparecieron en los diarios durante varios días en los medios de comunicación y bueno y sigue pasando el tiempo si hay alguna que otra novedad en alguna de estas causas pero todavía no están firmes falta bastante para que lo estén es decir no sé qué va a ocurrir supongamos que en algún momento se confirma o no o se revierte la decisión qué va a pasar en ese momento con este ex funcionario qué edad va a tener supongamos que exista la confirmación de alguna condena esa condena se va a ser aplicable en los hechos o va a superar los 70 años de edad para ese momento no sé qué edad tiene Moreno en la actualidad pero se me ocurre que todo esto y recordemos que son estamos hablando de un funcionario de tercera línea también por lo menos por el cargo no era un presidente no era un ministro era un secretario o sea qué podemos esperar de otro tipo de funcionario donde la justicia demore aún más sus condenas o sus sentencias la verdad que sí genera mucha inseguridad jurídica sin lugar a dudas y mira en esa misma línea Alfredo te comento esta semana también volvió un poco a las primeras planas de los diarios la causa de sueños compartidos no sé si se acuerdan donde los hermanos Jock Lender Sergio y Pablo estaban siendo investigados junto a Ebe de Bonafini Madre de Plaza de Mayo por un desvío de fondos que el Ministerio de Planificación Federal le daba a Ebe de Bonafini a través de una fundación asociada a Madre de Plaza de Mayo que era sueños compartidos para construir viviendas sociales y bueno los Jock Lender desviaron esos fondos en beneficio personal bueno habían solicitado un sobreseguimiento esta semana la Cámara Federal de Casación Penal con los jueces Hornos Carvajo y Borinsky rechazaron ese pedido y se avaló la decisión del Tribunal Oral Federal 5 para que la causa avance a juicio oral así que bueno ahora habrá que designar un juicio oral un tribunal oral perdón esperar que se haga la instrucción suplementaria en caso de que la haya después fijarán fecha de juicio oral y seguramente dentro de 7 o 8 años tendremos alguna sentencia que le ponga por lo menos si son inocentes o culpables si los absuelven o si los condenan y después también entrará toda la parte de de apelaciones de recursos casación la corte y bueno a ver no sé si los hermanos Jocklender seguramente sí pero Ebe de Unafini que es una mujer muy grande en edad seguramente ya no no puede hacer frente a esto por temas lógicos y deterioros de la edad así que bueno una pena es el deterioro de la historia judicial argentina también conocimos esta semana una causa que se va alimentando sin lugar a dudas y vamos teniendo información muy concreta semana a semana de la causa sospechada por corrupción de la intendente de Quilmes Mayra Mendoza donde se conoció que hubo un movimiento de uno de sus ex funcionarios de 60 millones de pesos destinado a comprar una clínica ahí en el partido de Quilmes Alfredo ¿estás al tanto de esto? Sí en parte sí es decir recordemos que el caso de la intendencia o la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza ya tiene una causa donde se están investigando el desvío de fondos hacia una cantidad de cooperativas y a su vez parte de esos fondos terminaron en digamos depositados en unas sociedades del exterior sociedades offshore formadas al EFE o sea que ya teníamos un primer antecedente esto que acabas de contar Andrés es cierto se conoció en estos días es un nuevo delito en la misma municipalidad y que alcanza la suma aproximada de 60 millones de pesos que se debiaron también del municipio y acá se debiaron con la finalidad de comprar una clínica de adquirir una clínica pero no una clínica digamos para ser utilizada por el municipio sino fondos que se habrían desviado para una inversión que está fuera del objeto del municipio y para algo privado claro para colocar las nombres de una persona de un privado que es un ex funcionario del municipio de Quilmes además asociado con otro funcionario que ya tiene antecedentes de la otra causa que mencionamos recién que que era o es no era el ex secretario de hábitat Sebastián Raspa ya un apellido conocido que ya mencionamos nosotros en otras oportunidades o sea que todo esto está muy vinculado muy ligado y esta investigación nueva que se hizo se alimentó de información provista por la unidad de información financiera por la UIF y por la FIP también ambos organismos han aportado información que han permitido llegar a la conclusión de que se habría producido estos desvíos de fondos de ahí la importancia de que estos organismos funcionen de manera independiente y bueno parece ser que en este caso ha ocurrido ha habido reportes de operaciones sospechosas que recibió la UIF y luego se transformaron estos reportes en algún tipo de análisis específico de la de la Unidad de Información Financiera que investiga temas de lavado de dinero principalmente y bueno y esa información ya elaborada fue aportada al expediente y tienen que ver con esto que acabamos de mencionar con la compra de esta clínica con fondos que son del municipio pero que ha sido con beneficio propio para los que han llevado a cabo la operación o sea una cosa es desviar dinero donde por ahí el pretexto del desvío del dinero puede ser bueno robaban pero con la finalidad de cubrir gastos de una campaña una futura campaña política eso es un argumento que suele utilizarse ese sería el caso quizás del argumento defensivo respecto al dinero pero para comprar una clínica o sea ahí se están armando de bienes que de alguna forma digamos han pasado al patrimonio de los funcionarios o ex funcionarios y tiene otro tipo de propósitos busca generar un lucro personal sin lugar a duda sí empieza a aparecer muchas vinculaciones entre ex funcionarios de la municipalidad de Quilmes y empresarios préstamos que se dan entre ellos sin el respaldo suficiente en sus declaraciones juradas como funcionarios bueno todo un desmanejo muy importante que aparece y que sin lugar a dudas está dejando expuesto una maniobra bastante evidente y recordemos que hace un par de semanas cuando Mayra Mendoza la intendente de Quilmes intentó dar algún tipo de explicación pública al respecto sus argumentos defensistas fueron negar todo por lo cual no explicó nada y después echarle la culpa a los poderes concentrados a los medios hegemónicos de comunicación bueno lo mismo de siempre una cáscara vacía para decir nada ¿está bien? además con el apoyo de buena parte de la clase política del kirchnerismo que han hecho hasta manifestaciones públicas y eventos para demostrar ese apoyo a favor de Mayra Mendoza pero bueno es la realidad que nos toca vivir creo que había otro tema más referido a la causa de la ruta del dinero K si no me equivoco Andrés así es así es ¿qué novedades ha habido en esta causa? ¿vos recordás? bueno a ver esta semana se conoció también una situación de la Cámara Federal de la sala integrada por el juez Fara Bertuzzi y bueno ya me va a salir el nombre del tercer juez que tenían previsto resolver la situación procesal pero bueno de Cristina Kirchner a ver si correspondía avanzar y vincularla al expediente para que se dicte su procesamiento o no o sea que se la sujete al trámite de la causa y el juez Fara decidió diferir una posibilidad que había que eso suceda ya que la defensa del doctor Veraldi Carlos Veraldi había recusado al doctor Bertuzzi por imparcial ¿está bien? Entonces hasta que la Cámara de Casación no se expida al respecto el juez Bertuzzi no va a poder opinar en ese expediente y decidir recordemos que y en teoría por lo que se sabe hasta el momento por trascendidos la decisión está uno a uno Fara el juez Fara que vincula es que perdón que no quiere vincular a Cristina Kirchner con esa causa y el juez Mariano Llorens que era el nombre que no me salía lo vincula y bueno quien tiene que decidir la suerte y desempatar ahí es Pablo Bertuzzi juez de la Cámara Federal pero bueno Fara dijo que hasta que la Cámara Federal perdón Cámara de Casación Federal no se expida al respecto no se podía definir la situación lo cual también va a ganar tiempo y le va a dar un aire más un respiro más a la vicepresidenta en esta causa para definir su situación y recordemos que la expresidenta vicepresidenta tiene en su haber varias causas en la Cámara Federal de Casación Penal que se tendrían que definir este año seguramente más cerca del fin de año o partir del mes de octubre vamos a tener muchas novedades ahí así que bueno y recordemos siempre el año que viene año 2023 es un año de elecciones y como sabemos hay un código no escrito en la justicia que años de elecciones no hay grandes fallos muy resonantes o por lo menos antes de las elecciones si tenemos si pensamos que puede llegar a haber pasos en el mes de agosto o septiembre que pueda haber una elección general de presidente en el mes de octubre seguramente sea un año perdido así que tendremos que apuntar la esperanza y todos los cañones para que eso pase en esta segunda mitad de año Alfredo por último me gustaría recordar o hacer una mención porque ya no nos queda casi tiempo del caso del juez de Mendoza el juez federal Ventos que además no solo él está procesado sino su hijo también ha sido recientemente procesado porque y la esposa perdón y la esposa también y la esposa también la esposa del juez todo eso porque evidentemente ha habido actos de corrupción del juez una cosa increíble los jueces que están para cuidar la digamos el ser un custodio de las leyes y de la legalidad justamente hacen todo lo contrario y yo creo que en estos casos debería manejarse con mucha celeridad el trámite de los casos cuando son tan flagrantes tan evidentes hay pruebas sobradas de que esto ha ocurrido no existen dudas sin embargo el consejo de la magistratura el nuevo consejo de la magistratura encabezado por el presidente de la corte suprema que también es presidente del consejo bueno pasan las semanas pasan los días y el juez vento permanece en su cargo y el caso el trámite en el consejo de la magistratura para la destitución del juez vento no supimos o no tuvimos noticias de que haya avanzado esto se se transforma en algo muy problemático y creo que estamos con el tiempo cumplido ¿no es cierto? así es así es Alfredo así que bueno Diego te saludamos Alfredo lo mismo espero que la semana que viene tengamos a Ana ya acá en el estudio y bueno los saludamos hasta la semana que viene adiós chao chao de todo lo mejor es que ya pude bailar sin parar con